Es un tema polémico, claro que sí, necesario de ser discutido. Y hay otros temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿tenés auto? Este tema te va a interesar. ¿Qué te parece la idea, no sé si será posible o no, de tener una única patente de por vida? Leandro, ¿esto es posible? ¿Cómo se puede llegar a implementar? El gobierno está trabajando en esto, en el problema de los registros automotores. Y hay proyectos en diputados que también van en ese sentido. ¿Qué admitió hoy el Ministro de Justicia, Mariano Cunha-Olivarona? Bueno, el gobierno, recordemos, vamos para atrás. En mayo cerró 700 registros automotores que estaban intervenidos. ¿Qué dice ahora el Ministro Cunha-Olivarona? Que el objetivo que tiene el gobierno es avanzar en un registro único automotor totalmente digital. Que vos puedas meterte por internet y hacer todos los trámites que necesites con un clic. Cerrando todos los registros automotores presenciales. Esa es una parte del proyecto. La otra parte tiene que ver con lo que vos decías, Silvina. El gobierno está evaluando sistemas de otros países en el cual una persona tiene por vida siempre la misma patente. Entonces, cambia el auto y regulatoriamente es más fácil registrarlo porque ya saben cuál es la patente asignada que tiene. La patente va acompañando a la persona y no al automóvil. Ahora, ¿qué pasa si esa persona tiene dos automóviles? Bueno, tiene dos patentes. Tendría dos patentes por un caso excepcional. Incluso si tiene tres automóviles, tendría tres patentes. Pero el objetivo que tiene el gobierno, como sucede en otros países, como Estados Unidos, es que los trámites sean más simples. Por eso también quitó la obligación de tener cédula azul. Por eso está evaluando una patente única y no que cada vez que cambias el auto tengas que cambiar la patente. Y por eso también está habiendo la posibilidad de terminar con algo que mucha gente considera un curro, que son los registros automotores. Es el antro que me quedé pensando en el tema de tener una patente única que te acompaña a lo largo de toda tu vida como conductor, que es mucho más difícil zafar de algo. Tenés que ser responsable sí o sí por cada una de las cosas que vos hacés. Las faltas, las multas, las infracciones. Te tenés que hacer cargo sí o sí. No hay escapatoria. Así es, sí. Hoy por hoy las multas te persiguen. Cuando querés cambiar el auto te piden un libre deuda de multas y las tenés que pagar o resolver de alguna forma. Pero de esta manera, con una sola patente, habría un track record. Sería más trazable todas las infracciones y todas las cosas que hacen los automovilistas. Bueno, vamos a hacerle más preguntas sobre este tema a la diputada nacional Patricia Vázquez, diputada del PRO, que tiene un proyecto de ley que tiene que ver con esta idea de tener registros online. Hola diputada, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. La vi muy activa hoy en trabajo en comisiones y ahora además con esta iniciativa. ¿Por qué no nos cuenta algún detalle muy práctico sobre por qué el registro online es desde su punto de vista la mejor alternativa para ya no tener que recurrir a la visita al registro, perder tiempo, movilizarnos? ¿Qué factibilidad tiene de que su proyecto avance y sea ley? Bueno, el proyecto yo lo presenté el 13 de diciembre, claramente con el objetivo de eliminar un curro sideral que nos perjudica a todos y obviamente también con el planteo y el ofrecimiento del cambio de sistema por un registro nacional único digital con una patente única que está vinculada a tu DNI o a tu CUIT si sos persona jurídica y que eso hace, como lo mencionaban recién, no solamente a no tener el problema de las multas, peor aún, no tener el problema de el pago de patentes, deudas de patentes que mayormente vienen sobre el nuevo comprador a veces hasta dos años después. No hay escapatoria ahí, estás claramente identificado, el DNI, el CUIL, el CUIT, ahí hacerse cargo de cada una de las acciones. Exactamente, además con mayor seguridad jurídica con el tema de lo que teníamos que hacer o tenemos que hacer todavía hasta que no se termine de aprobar este proyecto, es la denuncia de venta, la responsabilidad civil, hay un montón de cuestiones involucradas en esto. Pero bueno, el proyecto está avanzando, tiene que tener tratamiento en comisiones, yo entiendo que el gobierno está en una línea obviamente similar y quiere, aparentemente lo está mencionando ahora con más intensidad el Ministro de Justicia, quiere terminar con este curro y dar una única alternativa digital como es en todos lados del mundo, pero me parece que es indispensable el marco legal para que podamos tener este sistema alternativo. Diputada, ¿cómo sería la transición de hoy tenemos varios registros automotores presenciales a un único registro digital, teniendo en cuenta que hay muchas personas que trabajan ahí y no sé a quién le harían juicio o cómo obtendrían una indemnización, por ejemplo? Bueno, en el proyecto yo preveo un proceso de un año de transición indispensable para cambiar un sistema de más de 60 años muy complejo porque involucra a CARA, a la Cámara de Comercio de Automotor, a la Casa de la Moneda, a un montón de cuestiones que hay que destrabar por el reemplazo de un sistema único digital. Ahora, claramente cada titular de registro que obtuvo como encargado de registro un regalo del gobierno muchas veces, por no decir en su mayoría, como favor político, bueno, armaron una pyme, armaron una pyme política, porque esos son los registros. Y cada uno de ellos designó empleados de acuerdo a lo que uno hace con una pyme. Lo loco de todo esto es que el sistema de registro automotor, creado de esta manera y con esta intención, lo que hizo fue involucrar a privados para brindar un servicio público, porque el servicio de registro es un servicio que debe brindar el Estado. De esta manera, esta intermediación es la que a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos cuesta una fortuna, prácticamente un 8% del valor de lo que transferimos. La idea es que esto lo reemplace un sistema único digital, pero por supuesto, con un año de transición, porque estos 1.550 registros automotores, el 50% está intervenido. Y acá no hay ninguna responsabilidad del Estado, dependen exclusivamente esos empleados de los encargados de registro. Patricia, y además de proponer el hecho de que haya una única patente para todos los conductores, ¿qué pasa con la responsabilidad del ciudadano ante el cumplimiento de algunas obligaciones? ¿Se va a mantener la obligatoriedad de BTV? ¿Va a cambiar, de acuerdo con el proyecto, esta posibilidad? ¿Cuáles son las alternativas que se contemplan? Bueno, lo que yo propongo, y que ya descarto y destaco, que no me importa si esto sale con mi nombre y apellido. Lo que yo estoy impulsando es que esto salga. Y entiendo que el Poder Ejecutivo está encaminado en esa misma dirección. La responsabilidad es exactamente la misma. Acá lo único que cambia es que lo hagamos en forma digital, rápido, eficiente, con un arancel único. Esto yo no lo escuché al ministro resaltarlo, pero fíjate que en Brasil cuesta 48 dólares y el trámite lo hace en menos de 10 segundos. Así es. Diputada, yo hoy la vi muy activa en distintas comisiones, hoy en la Cámara Baja, de hecho, en la Comisión de Relaciones Exteriores, ahora defendiendo este proyecto, proponiendo cambios. Usted es una mujer del PRO, que milita hace mucho tiempo dentro del PRO. Mañana va a haber una reunión muy importante de una suerte de relanzamiento que propone el presidente del partido, Mauricio Macri, alrededor de las 6 de la tarde, en el barrio de La Boca. Por lo menos tres paneles, de los jóvenes, los intendentes, los gobernadores, los gobernadores del PRO, tal vez de Juntos por el Cambio, no lo sé. ¿Usted va a estar presente allí? ¿Y por qué? Bueno, mencionaste el trabajo que hicimos, y quiero destacarlo, que la Comisión de Relaciones Exteriores planteó una resolución... Lo hemos hablado. ...para apoyar al pueblo venezolano, por supuesto, y repudiando enfáticamente el fraude electoral. Bien. Respecto al PRO, sí, efectivamente, yo soy diputada nacional del PRO. Hace muchos años que milito en el partido, y estoy siempre encolumnada, y de hecho pertenezco al bloque del PRO. A mí el tema de armar reuniones partidarias que tengan en la mira las elecciones del año que viene, me parecen por lo pronto inoportunas. Creo, y estoy concentrada, como vos bien dijiste, todos los días y todo el día, a todas las comisiones y a todos los temas que hacen a la vida y a las preocupaciones de los argentinos hoy. Y realmente en la Argentina que recibimos y en la Argentina que vivimos hoy, creo que la gente merece que uno esté abocado las 24 horas a resolverle la vida a la gente en cosas concretas, y no en lo partidario que tenga que ver con lo eleccionario del año que viene. Si la reunión la llamara Patricia Bullrich, que todavía es del PRO, de un PRO liberal, de un PRO L, no sé cómo llamarlo, si convocara a Patricia, ¿la respuesta sería la misma? La respuesta es la misma, es un concepto. Yo estoy abocada a trabajar para la gente, que es para lo que me votaron y para lo que me eligieron. Y no estoy pensando en las elecciones del año que viene. Yo francamente no creo que se trate de una cuestión de personas, yo creo en las ideas, ¿sabes? Y desde ya que estoy con Patricia Bullrich hace muchos años, y creo que este gobierno está implementando las reformas y las ideas que Patricia propuso en toda su campaña y de las cuales está absolutamente convencida, y yo también. Muy bien, diputada. Entonces, acompaño la idea, que es la del cambio verdadero, profundo, y de una vez y para siempre de una nueva Argentina. Bien, es la diputada Patricia Vázquez, una mujer del PRO que milita hace mucho tiempo dentro de este partido. Le agradecemos las dos miradas, las que tienen que ver con la labor parlamentaria y este proyecto sobre los registros, y también la otra, la que tiene que ver con el partido. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Hasta luego.